Bueno, kilómetro 81 de la ruta 33, aquí se produjo un accidente por el despiste de un automóvil un matrimonio oriundo de Buenos Aires que venía desde la localidad de Heró aparentemente según nos comentaba el conductor que sufrió heridas cortantes y tiene colocado el cuello ortopédico, está de pie se le ha cortado la dirección de este vehículo y automáticamente el vehículo volcó quedó a unos 40 metros dentro de un campo lindero al partido de Tórquins y Saavedra están los bomberos voluntarios trabajando en este momento van a trasladar a los menores al hospital municipal de Tórquins se encuentran conscientes, todas las personas, es un matrimonio con menores de edad bueno, y el padre también estaba hablando recién con nosotros nos decía que aparentemente su prioridad por efecto del auto se le cortó la dirección y esto motivó el vuelco y el posterior, en este caso el auto que quedó dentro de un campo lindante a la ruta 33, kilómetro 81 en este momento están trasladando a los menores que sufrieron bueno, varios golpes, según nos informaban están fuera de peligro pero ha sido realmente un accidente importante aquí en el kilómetro 81 de la ruta 33 el matrimonio que provenía desde Capital Federal en este caso, bueno, habían ido hasta Deró y en este momento observamos cómo quedó el automóvil dentro del campo a unos 40 metros de la cinta asfáltica Gracias por ver el vídeo